y qué vas a hacer? voy a hacer una fruta aquí, le vamos a echar chamoy y le vamos a poner este que es chamoy? esta cosa y esto que? ok, vamos a poner, es chile este, chamoy de todos modos le vamos a tapar chile, mira como me salió la piña fíjate que esta la escogí, estaban otras más verdes, la verdad que estaban más verdes pero bueno y en el mercado no venden nada bueno? no, aquí venden, en el mercado no hay nada en tiendas pues lo vamos a hacer de, lo vamos a hacer manzana, la mesa está lavada ya que no está lavada, aquí estamos en el parque, en el monte no, pero está lavada porque ya le pasé un trapullo en el monte es todo lejos eso sí mira el mango como está de peladito, ya pelamos dos mangos, dos manzanas vamos con la piña, para las niñas y vamos a pelar lo que es la sandilla vamos a hacer bien rico esto la verdad mango, manzana agua hoy vamos a pelar la sandilla es que la sandilla está bonita no sé, pero la vamos a pelar y vamos a hacer ya una pausa tía 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 a limpiar la hora toda pálida no pues bailamos a trocear uno va a entrar te le pongo esto si no pica un poquito pica pero esta bien rico, no es por nada, pero esta bien rico no le voy a poner limón porque ya trae el chile piquín el chile piquín esta bien rico la verdad te preparo este la sal primero espérate mi amor dame la sal, aquí sal sal te preparo uno si mi amor esta manzana quería desde temprano bueno, vamos a comer esta fruta bien sabrosa y deliciosa, miren lo hicimos con mango, manzana, sandía piña y mango, miren o sea que todo esto lo vamos a tapar, sabes por qué? porque hay mucha mosca mucha mosca cálmate cielo, cálmate cielo déjala, tómetela vamos a botar todas estas cascaras, vamos a limpiar bien y lo vamos a tapar porque hay mucha mosca, ok? miren cuántas moscas? ya queda tapadita la fruta como ven ustedes amigos nos venimos un ratito aquí a hacer, a comer fruta miren y este cuchillo va a ir aquí y todo esto se va a limpiar no, vente en cielo, vente en cielo no, 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 no vente en cielo y bueno esto está pero delicioso, ok? hasta el próximo videito si Dios, si Dios quiere amigos aquí, miren haciéndoles este contenido bien sabroso y delicioso dónde está el papel? vamos a limpiar bien aquí la mesa vente en cielo ve al día ya se está yendo si ya se está yendo ajá, todo el día estuvo bien fresco en la mañana a las 10 de la mañana estuvo llover y llover y llover y ahora pues gracias a Dios estamos en un ahorita está bien fresco, está bien rico adiós adiós allá está la mansada mi amor el teléfono, el teléfono, ahí está el phone, ve el phone, el phone el que me despide y te conozco aquí allá allí está y adiós bueno, adiós amigos adiós